Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. Te cuento que en el video de hoy les traigo el unboxing del catálogo número 16, ya el penúltimo, se nos está yendo el año y tengo casi 300 puntos en esta caja, así que si quieres saber cómo los hice, te invito a que sigas viendo este video. Y bueno, pues antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, donde recuerda que encontrarás videos acerca de belleza y del cuidado de la piel todos los miércoles y sábados en punto de las 9 AM, horario México. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Como siempre, la cajita ya está cerrada. A veces la tengo que abrir porque tengo algo muy urgente que entregar, pero en esta ocasión sí me pude esperar a abrirla junto con ustedes. Ya vamos abriendo nuestra cajita. Que aquí en México tuvimos un día inábil el 15 de noviembre por un festivo, entonces se atrasaron un poquito los pedidos, pero bueno, ya por fin llegó mi caja. Como siempre, aquí tenemos nuestra nota para revisar que todo esté completo. La voy a bajar para que me sea más fácil ir sacando los productos. Me pedí dos mascarillas de la línea de Noveige, que estas son las mascarillas intensivas para la noche. Esta es una mascarilla nocturna, la cual me fascina porque te la aplicas y no se remueve. Entonces, para la gente que luego está corriendo, esta mascarilla es una maravilla. Tiene ácido hialurónico y bueno, una de estas es para mí. Quiero que veas cómo viene, completamente sellada. Y esta, otra que me pedí, es para un regalito. Entonces salieron a muy buen precio si tú eres socio. Me estuvieron pidiendo también este jabón de la línea de leche y miel, que recuerda que es completamente orgánico. Y bueno, ahorita que nos estamos lavando las manos en exceso, este tipo de jabones son un básico para tener en tu baño o incluso en la cocina, que constantemente llegamos a casa y nos lavamos las manos. Bueno, este te lo recomiendo porque es muy suave y el aroma es muy agradable. Me estuve pidiendo porque ya me hacía falta terriblemente. Este es este shampoo y acondicionador de la línea de Butanicals. El shampoo trae 250 mililitros y el acondicionador trae 200. Y la verdad no saben, aparte del aroma que es exquisito, como les digo es un aroma como a tierra húmeda, pero de una manera muy agradable. Bueno, a esto huele. Me encanta. Y la verdad me deja el cabello súper suave. Hoy me tuve que lavar con el de Anticaída, que también me encanta y me gusta mucho alternarlos, pero definitivamente mi favorito de Oriflame sigue siendo el vegano, el de Butanicals, me encanta. Y ahorita además salió en una promoción, que me parece que por ser socio había un paquete que te salía como en 150 pesos, entonces estaba buenísimo. Me pedí igual una vez más esta cajita de suplementos wellness, que te cuento que el de hombre estaba agotado, pero la realidad es que no importa a veces si en alguna ocasión tienes que tomar alguno diferente, lo único que cambia es la cantidad de algunos ingredientes en la tableta de vitaminas y minerales, pero es mínimo. Entonces no pasa nada. Si en alguna campaña o en alguna ocasión se agota el de mujer o el de hombre, puedes alternar. Me estuvieron pidiendo este set de shampoo y el tónico Anticaída, que de hecho se los recomendé en mi video de Imperdibles. Esto me lo pidió una persona que se le está cayendo terriblemente el cabello y la verdad pues yo ya probé esta línea y me funcionó súper bien. Entonces ahorita vino en paquete donde me parece que a precio público por 300 pesos te llevabas el shampoo y el acondicionador. Y bueno, pues si eres socio y tienes una inversión, recuerda que tienes el 30%. También me estuvieron pidiendo este desenredante de la línea de HairX, que te cuento que es como un tipo serum que tiene 22 beneficios, pero sobre todo si eres una persona que se le enreda muchísimo el cabello o que lo tiene rizado o teñido, bueno, este desenredante es una belleza y no se tiene que enjuagar. Esto se aplica de 2 a 4 pumps con el cabello húmedo después de bañarse o incluso durante el día y te va a aportar brillo, te va a aportar sedosidad y te va a quitar el frizz. Así que te lo recomiendo muchísimo. Me estuvieron pidiendo este dispensador de algodón, que bueno, no sé si se alcanza a ver acá, tiene como un huequito para que tú pudieras irlo sacando o también puedes destaparlo por la parte de arriba. Es muy práctico y es prácticamente para tener en el baño para que a la hora de desmaquillarnos tengamos ahí ya organizados nuestros algodones. Bueno, este no voy a poder agarrarlos todos porque me pidieron 6 de estos paquetitos de el jaboncito con la forma de galleta de jengibre. Creo que aquí en la cámara no se alcanza a ver, pero aquí con el reflejo de la luz se puede a lo mejor alcanzar a ver la silueta. Y bueno, esta es la cremita, pero quería que vieras qué lindo está el empaque y es súper navideño para dar un detallito en esta Navidad. La realidad es que este paquetito salió a 60 pesos en el catálogo y tú como socio te lo llevabas como por 42 pesos, me parece. Entonces, por 21 pesos tienes cada producto y la verdad es un súper detallito muy lindo para entregar en esta Navidad a cualquier persona que quieras consentir o apapachar. Bueno, también me estuvieron pidiendo uno de estos esmaltes en gel que este es el paso 2 y este es el paso 1. Este es el tono Goldmine. El código es 41194 y es muy lindo, es como ligeramente nacarado. Y bueno, este sería el paso 2. De hecho, yo me pedí el paso 2 porque aquí tengo aplicado mi esmalte en gel y quiero que veas que ya tiene un brillo natural, o sea, realmente es muy lindo. Pero si tú le aplicas esta segunda capa, se va a ver todavía mejor. Y el tono que tengo aplicado aquí se llama Nude Sorbet y me fascina. Ya me he pedido como 3. Se me acaba el producto y me vuelvo a pedir otro porque de verdad se me hace un tono muy natural que va con todo y para cualquier época del año. Y bueno, ahorita este tono para la Navidad está increíble. Y salieron en descuento y promoción tanto el paso 1, que viene en varias tonalidades, como el paso 2. Y la verdad lo que más me gusta de los esmaltes en gel o cualquier esmalte en Oriflame es que no me deja amarilla las uñas. Entonces, en el momento en que yo quiero a lo mejor dejar descansar mis uñas del esmalte. A los 2 días máximo ya me las estoy pintando porque de verdad están intactas mis uñas. Me encanta. Incluso siento que hasta me las fortalece y quedan hasta más duras. Me estuvieron pidiendo un sistema de Novage de la línea de Skinner Gize, pero realmente te voy a decir qué pasó. La persona que me pidió esto me pidió únicamente el tónico limpiador y me pidió también el serum de esta línea. Entonces, como salió en promoción ahorita un cupón en esta campaña 16 por 300 pesos, bueno, ¿qué hice? Me pedí el set completo porque con lo que me va a dar mi clienta en costo público del tónico limpiador y del serum prácticamente a mí me salió gratis mi contorno de ojos, mi crema de noche y mi crema de día. Entonces, ese es un tip de venta que te puedo pasar. Hay que aprovechar las promociones que tiene cada campaña. Yo me llevé este set por 900 pesos porque soy socia y esta persona entre el serum y el tónico que me lo está pagando a precio público me va a dar 950 pesos. Entonces, realmente a mí me salió gratis mis productos en este set. Así que te recomiendo muchísimo que aproveches las ofertas del catálogo porque en este, sobre todo, los sets de Novage vienen regalados. Esto es una locura. Mira cuántos labiales de la línea de One que son los intransferibles me pidieron. Yo me pedí tres porque hubo una campaña del buen fin y me los llevé por 100 pesos. Ahorita voy a sacar los tres tonos que son míos para poder mostrártelos y los otros, pues, no los podemos abrir porque son para unas personitas pero ahorita los voy a separar. El primero que te voy a mostrar es este que se llama Ultra Mocha. Esta es la presentación. Quiero que veas que es muy elegante y sí es un poquito alargado y grande y este viene siendo un tono café oscuro y bueno, este sería aquí el tono. Aquí todavía está un poquito húmedo y no se ha secado pero es un café, sí, excelente para esta época de invierno. También hay este que es el Ultra Taupe que me parece que es un tono nude, es como un cafecito pero muy clarito y este la verdad me emocionaba mucho probarlo. Viene en esta tonalidad que siento que también para los días que nos maquillamos de una manera muy cargada de los ojos, este labial es fabuloso y bueno, este vendría siendo el Ultra Taupe que la verdad tira un poquito como a lo rosado, no sé si se alcance a ver en la cámara pero realmente el tono es muy lindo yo creo que se va a ver muy bien en mi piel y el último que me encantó para esta temporada es este morado que es como tirando a vino está espectacular wow está increíble este tono de verdad me pudo fascinar es un tono muy lindo aquí se ve ligeramente pues tal vez a parches porque no está corriendo tan bien como sería mis labios pero de verdad que estos labiales para mí han sido un éxito en cuanto a la venta y pues también sinceramente a mí la consistencia de este labial la manera en que corre igual la verdad es que para hacer un labial mate no te reseca los labios que eso es lo que más me fascina de los labiales del Flame por si quieren saber el que tengo aplicado es de la línea de Jordani Gold que es un labial y es un tono entre rojo y naranja pero este sí es muy humectante de hecho pues tiene un brillo como satinado estos todos cuando se terminan de secar que no me los voy a quitar para que tú veas que no se transfieren estos son en tonalidad mate pero de verdad que me encantan te los recomiendo ampliamente me estuvieron pidiendo esta cremita de coco que salió me parece que a 50 pesos precio público y tú como socio te la llevas por como 35 pesos aproximadamente vienen en presentación de 50 mililitros y son muy buenas para tener en la bolsa e hidratar nuestras manos en esta época que se resecan pues más por el invierno y además por la lavada de manos me estuvieron pidiendo algunas cositas de maquillaje como este rimel de la línea Double Effect que tiene dos cepillos uno para alargar y el otro para dar volumen salió a 150 pesos y te tengo una reseña justo de esta máscara de pestañas para que corras y la vayas a ver en el canal también me estuvieron pidiendo este delineador de la línea de One Retractile en el tono David Bronze y la verdad es que ya los he probado y sinceramente corren muy fácil me encanta y te duran todo el día estos delineadores también me estuvieron pidiendo este plumín para delinear los ojos que es justo el que tengo aplicado aquí y de verdad que es muy fácil hacer la línea de gato con ese delineador también me estuvieron pidiendo la nueva máscara de cejas no la vamos a abrir porque esta me la pidieron pero sirve para cepillar las cejas y darles un poquito de color y esta versión salió a prueba de agua así que te la recomiendo muchísimo porque la anterior no era prueba de agua también me estuvieron pidiendo esta máscara de pestañas de la línea On Color que la verdad es muy económica yo no la he probado pero si me la han pedido y me han dicho que les ha funcionado muy bien entonces me parece que esta no es a prueba de agua pero recuerda que eso ya depende de tu uso personal y como parte del buen fin yo aproveché varias ofertas que serían este este paquetito me costó 100 pesos y te cuento que trae esta cremita corporal de 500 mililitros trae este gel de ducha y esta esponjita de baño por solo 100 pesos me salieron aproximadamente a 32 pesos 32.50 cada producto o sea de verdad un regalo además me estuve pidiendo por 60 pesos sí 60 pesos a 15 pesos cada producto este set festivo que te incluía este jaboncito que me parece que es el set del año pasado de navidad entonces a mí me va a servir súper bien para esta navidad que es este jaboncito y esta cremita traía también esta cremita hidratante que creo que va a ser para mí porque yo amo el gel de ducha de esta aroma y esta la verdad estoy muy emocionada porque las colecciono y no tenía esta que es una edición especial que sale para navidad de hecho salió el año pasado y la verdad no recuerdo por qué no la pedí pero bueno viene en esta presentación súper linda súper elegante y estos bálsamos ay que rico huele y estos bálsamos son una belleza ya te tengo un video también en el canal de los 12 o 15 usos que tiene esta pequeña cosita que aunque sea pequeñita es muy poderosa me estuvieron pidiendo también esta agua micelar de la línea de optimals que es completamente nueva toda la línea de optimals se está renovando entonces te la recomiendo ampliamente porque no es suficiente quitar nuestro maquillaje a lo mejor con un desmaquillante es muy importante también utilizar un agua micelar y realizarte una doble limpieza y bueno aquí seguimos con un poquito de papelería los siguientes catálogos que vienen en versión jumbo miren esto ay dios mío no me voy a detener a checar los catálogos porque si no este video se va a hacer eterno pero te quiero mostrar algo que me emocionaba muchísimo porque de verdad no tengo esto en mi casa y el que me haya llegado por 100 pesos es un regalo mi premio a mí me encanta de verdad nunca había recibido tantos regalos y tantos premios por comprar cosas que utilizo en mi día a día jamás en el super me han regalado nada y aquí en Oriflame me han consentido como no tienes una idea desde hace más de un año esta es la bocina por supuesto la vamos a abrir porque pues es para mí entonces es como como Santa Claus que viene por adelantado y te cuento que yo no tengo esta bocina en mi casa y siempre es muy importante para las fiestas o reuniones que a lo mejor aunque seguimos en pandemia sabemos que pues la gente muy cercana a nosotros nos vamos a juntar y me emociona mucho poder estrenar esta bocina aquí tiene su cable USB para cargarla y bueno viene en esta presentación increíble la verdad de muy buen tamaño hay que probarla acá tiene el botón para encender para el volumen y creo que esto es para utilizarla como bocina o como radio porque sé que también funciona así y bueno que te puedo decir estoy increíblemente contenta de tener productos de tan buena calidad y sobre todo que me den tantos regalos y tantos premios por consumir de verdad cosas que son indispensables en mi día a día y bueno antes de irme quiero hacerte la prueba de los labiales que quiero que veas que no se transfiere evidentemente si nosotros ahorita tallamos si se va a quitar una parte del producto porque recuerda que estos labiales son intransferibles más no indelebles esto quiere decir que no contienen plomo que no tienen ninguna sustancia que vaya a dañar nuestra piel nuestro organismo todo lo que nos aplicamos se absorbe y en menos de 30 segundos ya está en nuestro torrente sanguíneo entonces por eso es tan importante utilizar productos de verdad que sean orgánicos que sean naturales y que sean libres de químicos que puedan dañar tu salud espero que hayas disfrutado muchísimo este video si fue así por favor no olvides darle like y suscribirte y recuerda además que si tú todavía no tienes tu membresía Dolly Flame y quisieras comprar todos estos productos con el 30% de descuento con mucho gusto me puedes contactar aquí abajo en mis redes sociales nos estamos viendo muy pronto te mando un beso y un abrazo bye 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 Adiós.